Cuando la salamanca hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder, la noche volvió a mi sombra antes del amanecer Un gallo con plumas de oro cantaba y tomaba un portal Allí dentro pude ver los pájaros despertar con sus trinos me enseñaron a sentirme en libertad Dejo se escucha un canto, esto quiere atardecer, viene todo un viento gris Sus giros no están en ver, en el aire hay chacarelas que regresan del ayer ¡Gracias! ¡Gracias! La fama es la gloria eterna que alguna vez sucedió El dinero puede ser, acaso una condición, gran fortuna es el tesoro Que recuerda el corazón, de dejo se escucha un poco Eso quiere atardecer, viene todo un viento gris Sus giros no están en ver, en el aire hay chacarelas que regresan del ayer ¡Gracias!